Hola mis amigos, buenas tardes, vengan todos y caben, ustedes, soy su amigo el gallo Pavo, el gallo del corrido, cantante y comestor aquí del puerto de Acapulco, hoy nos venimos a grabar a la playa Papagayo, ahorita vamos a recordar toda la playa Papagayo, espero que os haya gustado, hoy es jueves 12 de mayo, del 2022, aproximadamente cerca de las 4 de la tarde, ya van a ser las 4 de la tarde, hoy es jueves posolero, mis amigos, jueves posolero, allá en su ciudad, como es la tradición de jueves, a ver, platíquenmela, aquí en Acapulco es jueves posolero, toda la gente, bueno, los que les gusta ir a basarse en algo por ahí, verdad, un aperitivo o algo, van a una posolería, hay show, hay todo, verdad, entonces, vamos a ver como es en su ciudad, por lo pronto vamos a recordar esta bonita playa, mis amigos, sígueme para ver este bonito video, la playa Papagayo, acuérdense y 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 aquí hay un poco más de actividad, de bañistas, hay algo de personas bañándose, mis amigos y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¿Miren cómo está esta roca? Como normalmente está hundida en el mar está llena de lama ¿Se hace eso? se llama lama pero ahora que hay poca agua en el mar se descubrió o sea, eso sucede cada año en México pero bueno, la roca verde hay varias rocas, hay otro pedacito de rocas estas rocas iguales, miren normalmente están bajo el agua, todo el año pero ahora que hay poca agua pues se descubren parte de la playa Papagayo todo el año Gracias por ver el video 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 Esperando haya sido sagrado Esta fue la playa de papagayo Nos vemos en el próximo video Saludos Gracias por ver el video